Soy Teresa Baigar, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Almería... ...y desde el año 1990 me ocupo tanto del programa de cría en cautividad... ...de la Gacela d'Orca Saharaui como desde su registro internacional o Stupbook. El color de su pelo es un color pardo arenoso porque vive en zonas de desierto... ...y le sirve sobre todo para el camuflaje. Otra de las características son las líneas negras que van de la base del ojo al hocico... ...que es muy característica, y el vientre que es de color blanco. La cola es negra con un fondo blanco y dependiendo de la posición de la cola... ...según el estado de cada animal, pues sabemos si está tranquila o si está nerviosa... ...y el área de distribución es aproximadamente desde el sur... ...desde el Huetra, en Marruecos, hasta el norte de Senegal. La Gacela d'Orcas es una especie medio ramoneadora, medio pastadora... ...depende también mucho de la estación de la época del año. Los árboles y arbustos preferidos son las acacias, por supuesto... ...el balanites, el cicifus, los azufaifos... ...y en libertad, si es capaz de vivir sin agua... ...porque extrae todo el agua de las plantas. Aquí en cautividad, en la finca experimenta la joya... ...sigue en el mismo régimen que el resto de las especies... ...es decir, se les da un tipo de pienso compuesto... ...cebada y alfalfa fresca cada día... ...y el agua también la tienen disponible al libido. Al periodo de gestación son 168 días de media... ...puede variar un poco entre 165-170... ...o sea, un poquito más de cinco meses y medio. No tiene nada más que una cría en cada parto... ...la hembra se suele apartar un poco... ...para ella sola y oculta el choto durante los primeros días. En cautividad tenemos partos a lo largo de todo el año... ...porque digamos que la reproducción está un poco programada... ...por nosotros y colocamos el macho cuando queremos. En un programa de cría en cautividad... ...es esencial conocer la afiliación completa... ...cuál es saber cuál es el padre y cuál es la madre... ...para poder construir su pedigrí... ...y hacer un buen manejo genético de la especie. Entonces aquí en la finca... ...en cada rebaño reproductor hay una serie de hembras... ...normalmente entre 6, 8, 9 y un macho. En libertad por el contrario, la época de reproducción... ...o sea, tanto el celo como el parto... ...suele haber una sincronización... ...en relación a la disponibilidad de recursos... ...en cada latitud. Por ejemplo, en las latitudes más al norte... ...donde tienen un clima más mediterráneo... ...los grupos de gazelas dorcas suelen tener... ...los celos en otoño, septiembre, octubre y noviembre... ...y los partos en primavera. Por el contrario, en la zona del Sahel... ...donde el periodo de lluvias va normalmente... ...normalmente de julio a septiembre... ...el celo se produce en invierno, digamos... ...en enero o febrero y los partos en verano. Y en cautividad, el tipo de agrupaciones que hacemos... ...intenta simular a lo que se encuentra en la naturaleza... ...es decir, tenemos grupos de hembras con sus crías... ...o sin cría si no es la época de partos... ...grupos de machos solteros y machos aislados... ...esos son los tres tipos de agrupaciones... ...que se encuentran también en libertad. Con la Gacela d'Orca Saharaui se ha hecho hasta ahora... ...una única reintroducción y ha sido precisamente... ...en Senegal, país donde se la da como extinguida... ...desde los años setenta. El proyecto de reintroducción empezó en 2005... ...y se lleva a cabo en dos reservas... ...en una reserva que se llama Gembel... ...situada al norte de Senegal, cerca de la ciudad de San Luis... ...se llevaron las gacelas y están digamos... ...bajo un régimen de control y de seguimiento... ...como en cautividad y de gestión como en cautividad... ...es decir, se hicieron unos cercados... ...y allí se reproduce de una manera controlada. La segunda reserva es la reserva de Catané... ...que está situada en el este del país... ...y allí las gacelas viven en condiciones de semilibertad... ...en un cercado de mil doscientas hectáreas. Todo el país que nos encuentras en medio... ...y allí se ha limitado en la tierra. El problema es la de Catané... ...no es el problema del país también. ...y allí se trata de todos los caminos... ...y allí se ha limitado en español... ...y allí se ha limitado en una reserva de Catané... ...y ahí no es el problema... ...clarar... ...no es el problema. ¡Gracias!